Ahora, líder, que hay que un canki lo grabó. Está gustando, este baile está gustando. Todo el mundo lo está bailando. Los niños y las niñas lo están disfrutando. Este baile se lo tiene que aprender. Subiendo un pie y dejándolo caer. Mi abuelita lo bailó y le gustó. Y ahora líder, que hay que un canki lo grabó. Con la mano pa' arriba. 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 ¡Suscríbete! 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 Este baile está pegado, ahora con Kanky lo sabe yo. Donde quiera que yo me paro, con este tema me topo yo. Este baile está pegado, ahora con Kanky lo sabe yo. Donde quiera que yo me paro, con este tema me topo yo. Súbete un pie, 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 déjalo caer. 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 Súbete un pie, 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 déjalo caer. Súbete un pie, 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 déjalo caer. Súbete un pie, 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 déjalo caer. Súbete un pie, 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 pie. Súbete un pie, 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 déjalo caer. Súbete un pie, 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 pie. Little K con Kanky manía. Con la mano pa arriba. Eh, le siento. ¿Eh? Ya tú haces algo y ahí. Little K, 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 Little K